Yo no sé quién pierde de más A quien está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir